Bienvenido ISEM, bienvenido al Online Social Repetition, cómo conocerla, cómo gestionarla, la sesión. Antes de nada me gustaría presentarme, me llamo Eva García, soy responsable comercial en Asumo, que es una empresa que se dedica a analizar las opiniones que el público deja libremente en internet. A nivel personal, a nivel académico, soy licenciada en empresariales y máster por ESIC y profesora en ICEM y ponente en numerosas ocasiones. A nivel de la sesión, ¿cuáles son los objetivos que queremos cubrir? Esta sesión lo que quiere es poderte habilitar para ser consciente de cuál es la reputación social en torno a tus productos, en torno a tu marca o servicios. Pero no solo conocerla, sino también tener los criterios para poderla gestionar de una manera eficiente. Por lo tanto, si estás interesado en estos temas y además estás interesado en poder sacar provecho de todo ello, este es tu curso.